...mejorando la educación pública para que todos los chicos tengan igualdad de oportunidades. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Premios y castigos. El primer programa de investigación hecho por familiares de víctimas. Creado para exponer todo tipo de denuncias y diferentes casos de injusticia social. Conduce Darío Jorge López por Radio Conexión Abierta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta falsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria. Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensas que estoy derrotado. Quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo, el tiempo no para. Unos días y otros no estoy sobreviviendo sin un rascuñón. Por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta falsa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. Yo no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par. Buscando un sentido. A todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer. Las de calor se escogen. Matar o morir. Y así nos hacemos. Argentinos. Nos pidas de ladrones. Maricas malo menos. Y ellos se vertieron a un país entero. Pues así se roban más dinero. Bienvenidos a Premios y Castigos. Bueno. Un programa más. Un miércoles más. Desde Buenos Aires. Con este frío. Quiero empezar el programa mandándole. Un mensaje al Gordo. El otro día. El domingo estuve grabando. Con las nenas. Mis sobrinas. Mis hermanas. Gordo. Que importa que edad tiene. No te hagas matar por una bolude. El hijo de un amigo. Me andaba preguntando por mis hijas. Que edad tenían. Encima es un chanta. Ayer no lo quiero. Pero ni a palo. Así que te aviso. Lo quise empezar así para no olvidarme después. ¿Viste como me entero de todo? Bueno. Vivir en la tierra más rica. Y ver al poder. En manos de cerebros pobres. Que es lo que le está pasando a nuestra Argentina. Un país lleno de riqueza. Destruido por políticos. Por los mismos políticos. Por los mismos políticos que vienen. Y que se vuelven a postular. Y que se vuelven a postular. Y vienen robando. Y se pasan unos de un lado. Otros del otro. Senadores. Diputados. Sus asesores. Más de 30. 30 asesores. Tuvieron. Menem. Te acordás. Menem. 15 años. De senador. El tipo. En 15 años. No presentó un solo proyecto. Recordá que un senador. Nosotros dijimos. Bueno. Ahora más el 40% de aumento. Y está cobrando más o menos. Casi 17 millones de pesos. Nos sale un senador. Los autos oficiales. Los celulares. Los hoteles. Los viajes. Todo eso lo pagamos nosotros. Mientras que el país está en ruina. La gente se está tratando de ganar el pan como puede. Un montón. Millones de argentinos quedaron sin trabajo. Estos hijos de puta nos siguen robando. Nos siguen robando la vida. Millones de personas se han enfermado por perder el trabajo. Y ellos siguen como si nada. Se aumenta el sueldo. Por eso. Te digo esto. Para tener memoria ahora en estas elecciones. Como te decía. Te acordás. Pino Solana tenía 30 asesores. Hablás de cada asesor. Más o menos 150 lucas. ¿Y cuándo van a laburar? Igual que los de la AFIP. Vos sabés que lo de la AFIP. La otra vez me tocó ir a la AFIP. Por el tema que el malo tributo. Que yo estaba el de seguridad y un tipo solo. En toda la AFIP. A todos le pagamos el sueldo. Y encima te ponen palos en la rueda. Para vos querés tener las cosas en regla. Y hacer las cosas como corresponde. Te ponen 20.000 palos en la rueda. Pero yo ahora te voy a explicar por qué pasa eso. Porque te habrá pasado la gente que es laburadora. Que tiene un negocio o algo. Que es monotributista. Y quiere hacer las cosas bien. Yo ahora te voy a explicar el por qué pasa eso. Qué es lo que necesitan este gobierno. El de Macri también que se fue. No solo el toperonacho. Sino el de Macri porque hizo exactamente lo mismo. Aumentó los planes. Nos rompió el culo con Tarifazo. Así que. Más o menos porque hay que tener memoria. El argentino tiene que aprender a tener memoria. Porque dos días antes viene. Te franelean. Salen de las oficinas. Que cuando vos le vas a golpear. Porque te pasó algo. O mismo la intendencia. A donde sea. O el gobierno no te dan ni cinco de pelota. Ahora andan a los brazos. Y a los abrazos por todo lado. Ahora se acuerdan del vecino. A salir a caminar. Pegale un cachetazo cuando lo ves a esos hijos de puta por la calle. El tema es. Que para convertir a un hombre en esclavo. Primero hay que romperle el espíritu. ¿Cómo? Haciéndolo pobre. O sea que no pueda pensar. ¿Qué es lo que nos están haciendo a los argentinos? Ellos. ¿Qué pasa? Estamos todos ocupados. Todos tendríamos que estar en Plaza de Mayo. Sacando a estos hijos de puta del gobierno. Pero no. Porque estamos todos ocupados. Que estamos tapados de deudas. Que no podés pagar. Que con la época de Macri. Acordate que sacaban créditos. Créditos. Para pagar la luz. En cuotas. ¿Se acuerdan muchachos? O ya se olvidaron. Porque ahora vos la escuchás a Vidal. La escuchás a Patricia Bullrich. Y dan cátedra. Las minas dan cátedra. Cuando estuvieron estaban bien calladitas. Nos rompieron el culo a tarifazo. Los jubilados me acuerdo que sacaban. ¿Se acuerdan gente? Por Dios. No estamos hablando de hace 30 años. Estamos hablando de hace dos años casi. No sé si cumplimos los dos años todavía. ¿Se acuerdan que los jubilados sacaban créditos para pagar la luz? Para pagar el gas. El programa anterior te mostrábamos en la luz. Cómo estaban en el tema de las gracerías. Que las habilitan. Porque claro. La ponen todas. Sin hacer impacto ambiental. Matando vecinos. Tapando las cloacas. Porque toda la basura la tiran a los caños de la gente. Entonces se hacen los tapones de grasa. Se inunda todo la luz. La luz es un desastre. Y a los comerciantes los persiguen. O a los comerciantes del centro de la luz. Si no pones 20 lucas al municipio. Por semana. Que escucharon el programa anterior. Tuvimos a uno de los dueños de esos comercios. Te lo cierran. Te lo cierran. Entonces es así como estamos. Manejados por políticos corruptos. Y esto. El de Lanú, Grindete y el del PRO. Bueno. Aníbal Fernández, Cristina. Y todo esto. Son peronistas. Y kirchneristas. Pero son lo mismo. Porque vos fijate que en la Cámara de Diputados. Amarillo. Pero igual. El oficialismo. La oposición. Y votan lo mismo. Y las leyes salen siempre a favor de ellos. Para seguir haciendo desastres. Entonces por favor. Esto es lo que trato de explicarles. Que tengan memoria. Que tengan memoria. Por eso nos quieren convertir. Nos quieren convertir en esclavos. No nos quieren dejar pensar. Por el tema este. Estamos tan apretados de guita. La gente que no tiene laburo. Después van y te suben la tarjeta alimentar. Para que los morechos no les salgan a cortar la calle. Y hacerle quilombo. Pero la gente honesta. Siempre es la que paga los platos rotos. Porque siempre es el que tiene que pagar impuestos. Mismo el que tiene una empresa. Una fábrica. ¿Entendés? El que tiene una fábrica. También le están rompiendo el culo. Entonces el tipo. ¿Quién va a venir a invertir en este país? Yo no soy economista. Ojo. Pero sí fui comerciante toda mi vida. Sé lo que es un negocio. Tenés que mantener a los empleados. La fiesta rompe el culo. Porque tenés un socio que tenés. El ingreso bruto. Una parva de pelotudeces que pagar. Para pagarle el sueldo a estos hijos de puta. Que ahora se la están despilfarrando en campaña. O vos te crees que todos esos carteles que vos ves pegados en la calle. Todos los que salen a pintar paredes. Que nadie cobra eso. Entonces muchachos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Yo lo dije muchísimas veces. El tema es que muchas veces nosotros como familiares víctimas. Que hemos ido a luchar a Plaza de Mayo. Siempre somos los mismos 30, 40. Y yo muchas veces me pregunto. ¿Cuándo Argentina se va a despertar de una vez? Por eso muchas veces también cuando ves que están repartiendo volantes en las esquinas. Ahora los del PRO que lo ves por las redes. Directamente está bien. El que va a repartir volantes. Bueno. El que va a repartir volantes es cómplice. A ver. Partamos de una base. El tipo que está. Le está haciendo la campaña. A un delincuente como estos hijos de puta. Sea del PRO. Sea del Kinerismo. Sea de Fernández. Que son todas la misma mierda. Porque vuelvo a lo mismo. Fijate que en el Congreso. Todos se hacen. Que se pelean. Pero después. Morfan todos juntos. Votan las mismas leyes. Menos defender al pueblo. Siempre defienden los negocios de ellos. El pueblo. Se cagan en el pueblo. Por eso cuando vos lo ves en la esquina. Directamente que se metan los papelitos de eso en el orto. No se los agarres directamente. Por decirte para pegar un cachetazo. Porque la verdad son cómplices. O sea. Antes pensaba que era gente que no tenía idea. Que no sabía. Porque vos fijate. El peronismo. Vamos con el tema del peronismo. El peronismo te rompe las piernas. Y después te regala las muletas. Y después te agraza. Mirá. Me regaló las muletas. Sí. Pero me dejaste rodillas. Negro. Eso es lo que hacen. Eso es lo que generan. Necesitan gente pobre para poder manejarlos. Entonces si tenés hambre no podés pensar. Y así nos tienen. Ya desde muchos años. Que nos vienen haciendo. Y cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. No lleguemos a ser Venezuela gente. El poder lo tenemos. Faltan poco para las elecciones. Despertemos no. Argentinos de una puta vez. Bueno. Le voy a contar una historia rápida. Fuimos a comer. Terminamos. El otro día fuimos a comer. A un resto. Viste. Al mediodía. Y viene la musa. Escuchate esta. Escuchate esta. Viene la musa. Así que necesitan chiqués. Cuando me dijo chiqués. La miramos. Los dos. Porque se me alertó que venía conmigo. De mi equipo. Le digo. ¿Por qué chiqués? No. Porque somos inclusivos. Dijo. Bueno. Le digo. ¿Y está el dueño del bar? A todo esto. Yo me había ido a lavar las manos. Como veníamos a la calle. Y había salido del baño. Le digo. ¿Está el dueño? Me dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le digo. Bueno. Sí puede venir. Sí chiqués. Me dice. También. Yo no sabía si pegarle un bife. Le digo. ¿Por qué hablan así? Me dice. Porque es lenguaje inclusivo. Y nosotros. Este es un local inclusivo. Le digo. Mira negro. Ya tanto chiquen. Y que son inclusivos. Si viene un ciego. ¿Tenés carta braille? Yo ahora sí te la pido. No. Me queda mirando. Y me dice que no. Si viene un chico con Asperger. ¿Tenés una carta con pictogramas? Se me queda mirando la moza y el chabón. No. Me dice. ¿Sabés hacer lenguaje de señas? ¿La chica sabe hacer lenguaje de señas? No. Bien. Entonces esto no es un local inclusivo. Es más. Acabo de salir del baño. No tenés hijo de puta. No tenés ni siquiera un baño para discapacitado. ¿O vos creés que hablando con la E vas a incluir a alguien? No. Vas a hablar como un pelotudo. No incluís a nadie. Si quieren ser inclusivos, muchachos. Empiecen a. A ver. Claro. Lo que pasa es que esto es. A ver. Este lenguaje inclusivo lo hicieron dos de cerebrada, de un secundario, de un colegio que estaban al pedo todo el día. ¿Entendés? Entonces de ahí empezaron todo porque estaban al pedo. En vez de hacer las cosas como corresponde y dedicar ese tiempo ya que están al pedo, si quieren ser inclusivos, dedíquense a la gente discapacitada que ni siquiera tenés un baño, flaco. Ni siquiera tenés un baño para discapacitar y te creas ser inclusivo, pelotudo. Bueno, así fue como le dije. Lo miré a mi otro compañero y le dije, vámonos, porque son una manga de pelotudo más que inclusivo. Así que bueno, ya con eso más o menos le doy el mensaje. Bueno, voy a terminar de hablar porque se nos va el tiempo. Tenemos a Juan Martínez de Infopress La Plata. Buenas noches, Juan. ¿A dónde está? No me aparece. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas noches. ¿Qué no me ves? ¿Viste? No, yo no lo veo. Ahí me aparece. Hola. ¿Me estás mintiendo? Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches para vos y buenas noches para toda la audiencia. ¿Todo bien? Juan, ¿viste ahora? Todo bien. Infopress La Plata, lo dije bien. Sí, que hoy le salió bien. Arrancó picante, ¿eh? ¡Mamá! Sí, no, es todo lo que tengo, porque si no le voy a sacar el tiempo, tenemos un montón de material. Juancito, bueno, Juan, bueno, la gente que se engancha con nosotros ahora, Juan es un compañero de Infopress La Plata, es un portal de noticias muy importante de La Plata, así que después se pueden meter para ver todas las noticias. Pero te voy, te convoqué por esta noticia que había visto. ¿Recuerdan de Lutoy que nosotros habíamos subido hace, no sé, un mes más o menos? Sí, un mes fue más o menos. Le explico un poco a la gente. Lutoy queda en el Puente 12, donde está el Ministerio de Seguridad. Él al lado de las oficinas del Ministro Berni. Perdóname que te corte, no, no, no es el Ministerio de Seguridad. Ahí está la base de la departamental Matanza. Bueno, pero... Hoy está la parte de también lo que es Policía Científica. Y el cagón, el pelado, el que tiene el perrito, el que va con la pistola en la mano cuando hay algún incidente, habló Sergio Pelado, cagón Berni, se fue de La Plata, el Ministerio de Seguridad está en 2, 51 y 53. No, en Puente 12. Pero bueno, ahí en Puente 12 está la base de Lutoy. Y te dejo que completes vos la idea de qué fue lo que pasó. Bueno, Lutoy es un grupo táctico que entrena como el grupo Halcón, este, lo otro que yo. Bueno, que está ahí al lado de esa oficina donde va a haberle. Se chorearon, desaparecieron. Escopetas, municiones. Nosotros habíamos estado... No desaparecieron, se la afanaron, se la afanaron. Se la afanaron. Se la afanaron y se aparecieron en 15 minutos. Pistolas, escopetas, más de 800 cartuchos de escopeta, 670, no sé cuánta cantidad de caja de bala. Bueno, eso fue hace un mes y medio. Ahora, hoy, lo convoco a Juan porque desaparecieron... No, no desaparecieron, se robaron. No, no desaparecieron. Se la afanaron. Y 8 cajas con 67 pistolas. ¿Qué sabemos del caso, Juan? ¿Qué sabemos del caso? Que ayer alrededor de las 9 de la mañana, en una camioneta de Sprinter, en la calle Alvear y 25 de Mayo en Ramos Mejía, estaban trasladando alrededor de 67 pistolas, 9 milímetros, marca persa. Ahora, vos decís, trasladan 67 pistolas en una camioneta. Por lógica, tiene que tener custodia. Vos ves en Danús, en cualquier lugar, en cualquier kiosco que te pares, y hay una empresa de cigarrillos descargando los cartones de cigarrillos, tiene custodia. ¿O no? Sí, sí. ¿Esta pistola iba al chofer solo? Llevaba 67 pistolas y iba solo. Ah, regalo. Intercepta. Estaba regalado. En la calle, nada, sí, recontra regalado. Estaban vueltos ya, y el regalo lo terminaron de entregar. Le decía que me interceptaron en Alvear y 25 de Mayo a Ramos Mejía, se le cruzó un Chevrolet Corsa, con dos, no sé si decirle malvivientes, para mí son dos tipos, dos cráneos, con dos cráneos, no cacos, dos cráneos, que lo interceptaron, se bajaron, le dijeron al chofer David, no te hagas matar al pedo, no te hagas lastimar al pedo, correte, bajate. El tipo se bajó, le dejaron los documentos, el teléfono, todas las pertenencias que tenía. Los otros dos subieron a la camioneta, plum, se fueron, desaparecieron, no se sabe dónde están. 67 pistolas se apanaban a las 9 de la mañana. Y Berni te sale con la PBA, la mejor policía, la Bonaerense. No, Fuerza Bonaerense. ¿Se sabe a dónde iba ese armamento? Sí, sí, iba a las casas, a las armerías de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero de dónde salía y a dónde iba? Salía de la fábrica, iban a las armerías particulares, donde vos podías ir a comprar una 22, una 9 miliestros, no sé si. O sea, no era del gobierno, iban a armerías particulares. Ah, mira que... Lo re-entregaron. Disculpa que te corte un segundo, porque ahí me están escribiendo, no, la gente me malinterpretó con lo que acabo de decir. Yo no dije que no hay que votar, que no hay que votarlos a estos hijos de puta. No, no, no. Porque me están escribiendo, me están poniendo... No, que sí, hay que votar. Sí, ya sí que hay que votar. Obvio que hay que votar. Pero no votemos. Ni al peronismo, ni al kinerismo. A ver, muchachos, gracias a eso estamos pagando caro. A ver, y lo dije en el programa anterior. Gracias a 70 años de peronismo, porque vos te acordás, Juan, que estaban los pasillos del Banco Central llenos de oro cuando llegó Perón, hizo mierda todo, se llevó todo España, se chorió todo. Éramos una potencia mundial. Si el peronismo hubiese funcionado, muchachos, hoy tendríamos que estar prestandole guita al Fondo Monetario Internacional. Y no, estamos... Argentina, un país tan rico, está hecho mierda. Y cada vez más hecho mierda. Así que, por favor, póngase la pila. Eso es lo que dije. Porque ahí no sé si le de lo que está poniendo la gente. Sí. Déjame dos minutitos con respecto al tema que hablabas de las boletas. O vamos a ver, faltan cuántos, 20 días, 20 y pico de días para las elecciones, ¿no? Sí. 30 y pico de días. Vamos a empezar a ver acá en La Plata si está viendo todas las esquinas. Tenés una mesa, una sombrilla, un pasacalle, sea del partido que sea. ¿Por qué mierda no agarran la plata de los joyetos esos de mierda que están entregando de los pasacalles como hizo el payaso de Garro acá en La Plata? Que hay pasacalles por todo el lado. Garro con Santilli, Santilli Garro. Uno más a veces se lo da al hospital de niños. Se lo dan a la gente que le falta para comer. La gente que necesita que para comer. Vos sabés que cuatro de cada seis pibes no comen. Sí. Y hoy a la mañana con La Plata. Por eso empecé hablando lo que dije. Los diputados están choreando pero fortuna, la gente no tiene idea de lo que se están robando. hoy el intendente Julio Garrón Garro como le digo yo Julio Garrón Garro le pagó a la curia platense. Ah, bueno, la iglesia es otra cosa. Le pagó favor a la curia. Bueno, la iglesia le cedió... Que me perdone lo que son católicos pero acá es un programa donde decimos la verdad, negro. No, 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 sí, sí. Que me perdone. Yo he ido a la iglesia todo bárbaro pero se cayeron los santos todo, me pusteaban los santos pero... Pero yo no estoy hablando contra el Papa. Pero escuchame, los subsidios que le dan a la iglesia, a ver, los subsidios que le dan a la iglesia, a la concha de mi hermana, la gente se está cagando de hambre. ¿Cómo lo entendés? Y pelota le da. Mantienen toda esa estructura corrupta, déjense de romper los huevos pero porque nosotros, la culpa es nuestra del pueblo argentino que no reacciona de una buena puta vez y lo saca patada en el horto. ¿Te acuerdas? ¿No fue? Que se vayan todos. Esto tiene que ser lo mismo. Tienen que ser partido nuevo, político nuevo. A ver, negro, hace dos meses. Si peor no nos puede ir. A ver, ponele que lo votá al partido nuevo. Peor no nos puede ir. A ver. Peor que esto. Tuvieron 12 años anteriores, ¿no? Antes de Macri. Sí. Y cada vez que lo escuchás, ¿por qué Macri? ¿Por qué Macri? El enano maldito que está sentado en 6'51'53 32 veces lo nombró. Bueno, y después Macri también nombró a los otros. Y así, a ver, negro, cuando vos vas a agarrar un cargo, te postulás presidente, vos sabés lo que estás agarrando. Entonces, vos no vencás a echar la culpa al que viene atrás. Porque vos la tenés bien clara lo que estás agarrando. Se supone que no sos ningún boludo. Bueno, este es Macri. No quiero hablar política. No, 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 no fuimos al tema que íbamos a hablar, pero... Sí, escúchame, bueno, para terminar antes que pongamos el caso hoy, escúchame, Juancito, ¿se sabe algo de estas armas? ¿No apareció nada? No. Ya está, volaron. Todavía está buscando. Volaron, como las armas de Utoj, todas las escopetas, los cartuchos, todo, no apareció nunca más. No apareció nunca más. En Utoj aparecieron una o dos, en un asesinato que hicieron en Quilmes. Claro, bueno, es que si hoy... Bueno, a ver, le explicamos a la gente, si aparecieron una o dos. ¿Sabes dónde aparecieron? En una banda, en un allanamiento de Quilmes, esas armas. Que ni siquiera estaban denunciadas, señores. Ni siquiera estaban denunciadas. Así que, ¿se dan cuenta por qué digo todo lo que digo cuando arranco el programa? Porque nosotros venimos haciendo investigaciones y tenemos los huevos llenos como argentinos. ¿Me entiendes? Que estos hijos de puta sigan haciendo lo que quieran. El problema es que esas armas las usan con nuestros hijos en la calle. Cuando van a estudiar, van a trabajar o con tu familia. Ese es el grave problema. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No quiero que estén del lado nuestro como familiares de víctimas. Es un... No hay retorno llegar a donde estamos nosotros. Juancito, bueno, en el tema de hoy quiero que te quedes y nos acompañes todo el programa porque este es un... un... una clínica que nosotros lo habíamos tocado y lo sacamos en crónica ya dos veces gracias a esos informes pudieron reencontrarse ahora nos van a comentar un reencuentro nos vieron desde España y gracias se pudieron comunicar bueno, era una historia que van a contar ellos. Es por eso que hoy quiero volver a tocar este tema. Fue una clínica le explico un poco a la gente una clínica en Huilde la clínica del horror la pusimos nosotros donde nacían chicos los hacían nacer prematuros a sus mamás entonces le decían que habían nacido muertos en algunos casos hasta le mostraban un bebé congelado que tenía una heladera y le decían que habían nacido muertos esas mamás hasta el día de hoy no saben que sus hijos existen entonces estos chicos que ya son chicos grandes que ahora los van a conocer están buscando a su mamá desesperadamente a sus padres pero quién mejor que nos pueda contar Mariano Landey que es el primer contacto que hicimos hoy se hace un amigo de premios y castigos porque venimos en esta lucha pegándole fuerte para que esto tenga una solución y puedan encontrar a sus familiares ¿lo tenemos a Mariano? a ver lo tenemos a Mariano tenemos a Mariano y un segundo gente estas cosas pasan en vivo falta el audio y tenemos a Graciela Buxio Buxiol ¿puede ser Graciela? ¿Tu apellido? Gisela Gisela Buxiol ay si no tengo los antiguos ¿cá están los antiguos? mirá ¿cómo andas Gisela? un gusto ¿cómo te va? recién te conozco a vos Mariano un amigo ¿cómo andas? adiós todo bien bueno no sé quieren empezar no sé quién de los dos quiere empezar contarle un poco lo que fue pasando en este tiempo y un poco adelante a la gente para que todos los que nos siguen puedan escucharlos de cómo fue avanzando no sé Mariano si querés empezar vos un poco cuál fue el pedido tuyo el apoyo y cómo se encontraron que nos escucharon desde España exactamente y se pudieron reencontrar bueno después de 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 tu programa ¿no es cierto? de la mano que me diste vos hicimos una nota con un medio de televisión ¿no es cierto? y bueno y tuvo repercusión fueron apareciendo apareciendo más casos ¿viste? más víctimas este ¿a Juan lo teníamos? aparecieron decime no, no, no está bien porque perdí a uno me falta Juan sí, decime aparecieron aparecieron más víctimas ¿viste? o sea que repercusión tuvo aparecieron me mandaron mensaje dos madres pero son de 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 muchos años atrás ¿viste? del 64 apareció una víctima del 65 o sea que bueno tuvo repercusión el tema es que bueno nosotros todavía estamos necesitamos encontrar alguna de esas madres ¿viste? que de las fechas que que estamos buscando y bueno y el programa el programa de crónica se dio desde España este y se comunicó una persona que bueno que que está pasando lo mismo que nosotros pero este era de Herli también vivía en Herli pero es es con otra con otra partera ¿viste? con otro médico pero en el mismo lugar sí, sí pero si no, no en la zona en la zona de Herli no no en la misma clínica ah bien pero bueno igual te digo era un circuito igual ¿no es cierto? sí, sí olvidate era todo un circuito ¿viste? así que bueno nosotros ¿con quién se encontró esta chica de España cuando nos escuchó? porque yo le cuento un poco a la gente bueno le dimos una mano al equipo del premio castigo sacamos el crónica y qué sé yo y lo miran de España y esta chica me dijiste que se había reencontrado con alguien que habían encontrado alguien no, no, no ella se se comunica conmigo y me cuenta que tiene la misma historia ¿no es cierto? que es toda la misma el mismo el mismo versito ¿viste? de la chica joven que bueno que no quiere dar a luz y bueno y que ellos para evitar el aborto bueno es es siempre el mismo el mismo verso ¿viste? sí este y bueno se comunica conmigo y nos ponemos a hablar y bueno me mandó un montón de fotos de partida de nacimiento bueno este lo que pasa que siguen apareciendo víctimas y necesitamos encontrar a las madres ¿viste? ese es el tema necesitamos difundir para que esa madre escuche del otro lado que las estamos buscando ¿viste? escuchame Mariano quiero ir un poco porque después te quiero llevar quiero que me cuentes el tema de cómo donar cómo hacer lo que habíamos hablado quiero explicarle toda esa parte a la gente porque vos sos el que te organizás tu Facebook todo que se comunica con vos pero quiero con Gisela sí buenas noches Gisela hola buenas noches cómo andas Gisela cómo fue tu caso mira mi caso fue muy similar al de Marian yo me enteré a los 33 años que no era hija biológica de mis papás pero vos en tu familia eras supuestamente adoptada o eras hija no, no, no sabía no sabía absolutamente nada era algo totalmente oculto me entero a través del CONADI por un llamado telefónico porque yo tengo siete denuncias anónimas hechas anónimas o sea no sé quiénes fueron que podía ser hija de desaparecidos por justamente el nombre de esta partera ¿no? Franicevich a Franicevich se le encontraron cuatro hijos de desaparecidos en su clínica bueno y por mi fecha de nacimiento que es en el 77 en mayo bueno nada me llaman y me dicen que me tienen que hacer un ADN a lo cual imaginate que yo no sabía nada o sea enterarte por teléfono fue algo que a los 33 años yo ya con hijos un baldazo de agua fría pero ni siquiera te juro que fue un frío el que me recorrió el cuerpo una una sensación inexplicable pero bueno en ese momento yo como que no caía no terminaba de entender porque también si a mí el ADN me daba positivo mi mamá podía ir presa por apropiadora era lo que me habían dicho este claro vos la querías como mamá también estabas entre el espacio y la pared claro exactamente porque por un lado a ver yo siempre lo sentí que podía venir de ese lado o sea es algo que te lo te lo dice la sangre digamos siempre fui como muy combativa en el sentido de los derechos humanos siempre apoyaba la plaza de mayo pero bueno mi realidad fue esta me llaman me dicen que si no quiero me lo tengo que hacer igual si no me inician una causa yo al principio me niego un año después citación de abuela de plaza de mayo con la policía de por medio que me tocó la puerta me rompió la puerta a mi casa ah un allanamiento un allanamiento por eso no te fueron buenas noches eso un allanamiento fue muy violento por eso te digo fue muy violento todo no me sentí cuidada en ningún momento y bueno ahí es cuando ponen un abogado que era el abogado de mi mamá digamos porque yo era víctima o sea no necesitaba abogado pero se lo ponen y me hacen el ADN y da negativo ¿qué sucede cuando vos un ADN te da negativo? no tenés más donde buscar hasta ahí llegamos entonces a lo que voy es que aparte imagínense toda esta vorágine todo este miedo todo esto que uno padece que uno no tiene nada que ver porque en realidad acá uno es un estado ausente yo lo que pretendo con contar mi historia es que esto no siga pasando básicamente y que haya un estado en el cual cuando vos sos víctima de un tráfico de niños como fui yo que quizá pueda ser de desaparecidos o no porque yo no lo sé porque en el Banco Nacional de Datos Genéticos no está la totalidad tampoco pero digo más allá de eso tiene que haber un estado que respalde y que a estas personas que somos más de 3 millones en la Argentina porque mi clínica mi clínica la clínica donde yo nací es una de las tantas que forman parte de una red de trata y de venta de bebés yo no quiero que esto no pase más entonces lo que mi deseo es visibilizar esto para que el estado haga algo porque no puede ser que si no formas parte del 74 al 83 y no sos hijo desaparecido no tengas donde recurrir a las abuelitas de Plaza de Mayo no les conviene no les conviene porque no son negocio para las abuelitas de Plaza de Mayo porque qué pasa con eso hacen juicio al estado yo no quiero ir en contra de ninguna institución porque lo mío va más allá yo no quiero no formo parte de ningún partido político y no quiero ir en contra de nadie quiero que el estado se haga responsable porque ya no se va a ser responsable porque no les conviene porque lo manejan ellos lo manejan ellos derecho malo que lo maneja por lo menos porque si no no hago más nada si me quedo con el estado no va a ser nada no lamentablemente lamentablemente tienen que recurrir a la prensa y empezar a hacer lo que están haciendo ahora si será mira la prensa independiente hay muchos periodistas que esto no lo hablan no les conviene no lo dejan esto no se sabe esto no se sabe claro y somos más de 3 millones por eso les agradezco un montón que nos ayuden a difundir le estás retando 3 millones a ¿cuántos dijiste que eran? perdoname más de 3 millones de apropiado le estás retando 3 millones a los 30 mil que dicen ya ahí tenés 27 mil claro una locura entonces ¿qué pasa? quería preguntarle a Mariano ¿no se siente mucho mal o dijiste años 64 y 65 hoy cuando estabas hablando sí, sí, sí apareció un muchacho del año 65 que fue comprado él me dijo que el padre dijo y la abuela Pañuelo Ebe Bostafini ¿qué dijo? ¿qué hizo? no, no, no yo te explico yo te explico vos para acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos ahora se extendió hasta el año 75 pero solamente del 76 al 83 al 83 si vos no estás no estás dentro dentro de ese periodo no accedes al Banco por eso te digo se acercaron es del 31 de julio del 74 hasta el 13 de diciembre del 83 si, esto se agrandó ahora se extendió ahora tenemos 10 años por atrás de lo que estamos hablando estamos hablando del 64 exactamente ahora con respecto no se acercaron para nada no, no, no no, no o sea yo también yo di mi muestra todos dimos la muestra todos los dio negativo ¿no es cierto? una vez que a vos te da negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos no hay más nada que hacer o sea ahí se termina la ayuda vos fíjate que en el caso de Gisela la llamaron por teléfono le rompieron la puerta de la casa dio negativo y bueno nos vemos en Disney pero a ver Gisela vos tendrás que ir contra los policías que hicieron eso no, no pará, pará pará Juan pero ¿quién lo mandó Gisela a la policía? está diciendo que las abuelas de Plaza Mayo la mandaron a Boca de Lopelo porque no se quería hacer el ADN ¿entendés? la policía la policía cumple órdenes vos lo sabés todos cumplen órdenes pero yo sabés las abuelas de Plaza Mayo no cumplen lo que ya pasó ya pasó el tema es que no me quiero quedar con el odio y el rencor ese casi no sumamos nada nos estamos tomando más bronca acá lo que necesitamos es una ley de identidad de origen para todos hay siete provincias que ya la tienen hay una media sanción aprobada en Gran Buenos Aires hicieron un proyecto ya para presentarlo es que haya una ley de identidad de origen y a eso apostamos pero Gisela hay un banco genético para todo el mundo pero vamos por partes vamos por partes esperen muchachos si no no se entiende la gente no escucha del otro lado porque no nos sumamos uno arriba del otro Gisela hicieron un proyecto para presentar a un diputado algo están trabajando en algo de eso hay una media sanción aprobada en Gran Buenos Aires por una ley de identidad de origen hay seis provincias que ya las tienen que ya te las digo cuáles son una es Entre Ríos Mendoza Entre Ríos Neuquén Chaco y Río Negro el tema es que esto tiene que ser federal tal cual tal cual un chico puede ir a para cualquier lado provincia hace lo que puede ¿entendés? en Pedro lo van a votar no le sirve mientras sigan siendo la mayoría no le sirve le están pagando perdóname Darío no sé a quién se refieren a ellos porque yo no formo parte ni de ellos ni de ellos no, no, no no hablamos de vos hablamos del gobierno en sí a Carlotto y el gobierno porque hacemos periodismo de investigación y sabemos lo que hacen perdóname Darío que te corté le estamos pagando al hermano de Maldonado cuando sabe muy bien que es abú y le siguen pagando bueno, pero por eso eso es lo que le sirve a ellos y a ustedes no los van a defender y no los van a ayudar porque como dijo Darío hoy son una manga de HDP todos todos los que están en el Congreso Mariano yo perdón pero en esta no quiero entrar chicos yo no quiero odiar más a nadie no, no, no no hablamos de odio no hablamos de realidad no hablamos de odio para Juancito dame un segundo porque hay algo muy interesante que quiero que nos cuente Mariano con el tema cómo se hace esa empresa donde lo mandan que lo mandan a Santa Fe para que la gente sepa cómo contame esa parte que es importante escuchar Juan esta parte hay tres hay tres compañeros que han encontrado familiares uno de ellos encontró al padre biológico esto es un ADN ancestral que se llama Family Tree el laboratorio está en Houston Texas ¿no es cierto? bueno acá hay un laboratorio de Rosario que es el laboratorio del doctor Colabianchi que está en Rosario que es el que se encarga de poder hacer ingresar esos test al país ¿no es cierto? ese test vos te lo compras por Mercado Libre llega a tu casa es un simple hisopado es un hisopo dentro de la boca un hisopo para un cachete y un hisopo para otro cachete eso va adentro del sobre de vuelta se cierra se pone en el sobre que dice Houston y ese sobre dentro de otro que va a Rosario ¿por qué va a Rosario? porque en Rosario juntan 70 80 90 100 muestras y una vez por mes mandan todo junto a Estados Unidos entonces el costo del envío se divide entre 80 90 o 100 personas y te sale un costo reducido porque si no capaz que te sale 20 lucas mandarlo a Estados Unidos o sea si lo quiere mandar solo vos exactamente entonces juntan todos los meses la cantidad de test que la gente se hace y va a Estados Unidos eso entra a una base de datos mundial universal es un ADN que en 30 días en 30 días vos ya podés tener el resultado y es un ADN que te coteja hasta 5 generaciones o sea que vos podés yo por ejemplo tengo gente ahora en el ADN que yo lo puedo ver todos los meses o entro cuando quiero con mi clave y yo comparto ADN con mucha gente pero es muy poco el ADN que comparto prácticamente nada son parientes lejanos que por ahí compartimos un ancestro en la quinta generación ¿me entendés? mirá que loco pero que pasa cuando te va tocando algún match de ADN importante este ahí ya tenés por ejemplo un primo tercero un primo segundo vos ya tenés un árbol genealógico como para empezar a armar te vas contactando y vas armando más o menos por donde viene tu sangre es la única opción que tenemos cuando tenemos un estado ausente y cuando hay muchísimas personas como en nuestro caso que somos apropiados y que no entramos dentro del CONADI porque es solo para la época de la dictadura militar entonces por eso es tan importante que la gente se lo haga claro que sepan que existe este sistema tenemos la suerte de poder anunciar que en la semana pasada una chica de nuestro grupo contactó a su papá biológico a través de este ADN ¿y dónde estaba el padre? ¿estaba en otro país? ¿estaba en el mismo? en Bernal en Bernal Darío estaba en Bernal y la chica ¿dónde vivía? mirá escúchame el padre estaba en Bernal otro compañero de Gualeguaychú encontró una persona que el papá el papá del muchacho que dio compatibilidad con él es primo primo del padre biológico es Bernal también y otro muchacho encontró el medio hermano en Wilde por eso te digo a mí las madres las madres jóvenes que llevaban a la clínica eran de la zona después los chicos una vez que eran comprados iban para cualquier parte del país o mi madre me cuenta mi mamá hoy tiene 89 y me señala vos te acordás la casa de enfrente te acordás acá a la vuelta ahí compraron uno allá compraron dos ese se mudó se fue a otra provincia ¿entendés? una vez que compraban a esos chicos esos chicos se iban para cualquier lado pero las madres la mayoría eran de la zona porque la clínica de Doña Elena era conocida en la zona de Wilde como estas clínicas había en todas partes del país es muy raro que una madre venga de Morón a que le roben el pie en Wilde ¿me entendés? o sea la clínica de Doña Elena era un boca a boca en la zona si vos tenías un problema porque en esa época era un problema para un matrimonio que la hija quede embarazada a los 17 te lo solucionaba Doña Elena ¿entendés? esa chica era engañada le decían que su hijo murió al nacer nosotros mirá esa madre cuando entraba la clínica nuestro destino ya estaba sellado nosotros cuando esa madre pisaba la clínica el hijo era vendido vos fijate que somos todos prematuros nosotros vos fijate la coincidencia que tenemos que somos todos prematuros ¿entendés? no solo eso Mariam también estaba Vergés que es importante remarcarlo laburando con Franicevich y él traía a los chicos de los pozos de Banfield de Kirchner esos sí eran desaparecidos claro bueno exactamente pero ¿sabés qué pasa? Vergés por ejemplo Vergés Leonor una madre que tenemos en el grupo ella cuenta cómo le roban a su hijo tenía 17 años la llevó la madre engañada a la clínica y ella cuenta porque ella no se llega a dormir y ella lo ve nacer y lo siente llorar y cuando pide que lo quería agarrar se lo llevaron por una puerta el que le adelanta el parto a Leonor era Vergés y a Leonor se lo robaron en el año 69 cuando después viene la época del proceso bueno después se dio un desastre ya no había quien los parara ¿entendés? en realidad claro en realidad yo creo que el Estado tiene que ver porque mirá mucho a ver nadie nadie sabía que eso existía a ver es lo mismo que vos me digas saben lo que era era un secreto a voces y también tenemos que tener en cuenta que era otra época social ¿no? y acá hay tres opciones había la opción de estas mamás que las engañaban y las hacían parir antes de tiempo y después le vendían al bebé segunda opción era los bebés que venían en la época de la dictadura traídos por Vergés de los pozos y la tercera es que también había mamás porque en el grupo Daniel sabe que que su mamá fue por voluntad a vender a su hijo ahí él busca a su hermano actualmente hay tres opciones o sea es una clínica que se dedicó al clínico de niños por ejemplo vos fijate en lo que se diferencia al caso de Daniel que busca el hermano la madre lo entrega voluntariamente al hijo en la clínica el hijo pesa llega a pesar cuatro kilos y llega a término ¿por qué llega a término? porque lo entrega voluntariamente no hacía falta sacárselo a los siete meses ¿me entendés lo que te digo? sí ¿cuál es la diferencia? sí todo lo que somos todo lo que somos prematuros porque el parto fue adelantado claro se lo adelantaron para decirle que se le complicó el embarazo que se hizo sacar el pibe y venderlo claro a los siete meses ya se puede sacar listo se sacaba y vos fijate qué diferencia hay ¿y cuántos bebés habrán muertos en esa situación? porque bastante riesgoso ¿eh? claro vos escuchá esto por ejemplo nosotros prescribió lo de nosotros porque no es un delito de lesa humanidad porque no fue el Estado el que lo hizo en mi caso te estoy hablando ¿no? al dar negativo con la Conadi cuando vos das negativo prescribió no es un delito de lesa humanidad porque no fue el Estado porque era una clínica privada un privado o sea que si a mí me daba positivo en el Conadi a mi mamá le habrían una causa como yo di negativo la causa de mi vieja prescribió y no fue de ir presa ¿me entendés? vos fijate la diferencia vos fijate qué diferencia le pregunto a Gisela Gisela ¿cómo fue el momento cuando hablaste con tu mamá o tu papá? no sé cómo se conforma tu familia cuando vos te enteraste esto ¿qué fue lo primero que le dijiste? no porque cuando a mí me llaman cuando a mí me llaman a ver yo siempre sentí que no era hija biológica desde chiquitita desde chiquitita ¿lo presentías? sí totalmente totalmente siempre me lo negaron cuando me llaman del Conadi y me dicen que no era hija biológica yo voy y les digo me llamaron y me dijeron tal cosa me lo siguieron negando ahí es cuando me inician la causa y un año después me llega la citación de abuelas voy con ese papel y le digo a mi familia dígame porque dígame que me están diciendo porque esto es algo groso ahí recién mi mamá quiebra mi papá ya había fallecido ¿y qué te dice? y me cuenta me acuerdo perfectamente me sirve un café y me dice tengo algo que hablarte y ya está ya lo sabía era un frío en el cuerpo pero yo también lo que digo siempre es que para mí la verdad fue tan liberadora porque yo ya lo sabía yo necesitaba que me lo digan sacaste una mochila de encima digamos porque yo creía que estaba loca porque es un sentimiento que tenés cuando no perteneces yo siempre pongo este ejemplo es como que te críe otra manada ¿vieron el patito feo que lo cría el cisne? por más que te críen con amor y con todo hay una esencia que está en la sangre que es tu manada y esta no era mi manada y para mí fue liberador por eso yo siempre digo que hay que ir con la verdad por más dolorosa que sea siempre sale a la luz siempre sale a la luz pero no tardemos 33 años ¿entendés? no, no por eso te digo ellos creen que nunca va a salir a la luz ¿entendés? vos fijate cuando a mí me lo dice la madre de mi amigo que me dice yo a ellos lo estuve en la panza en cambio vos tu mamá no mi reacción fue decirle ¿sabía que yo era adoptado? ¿me entendés? o sea yo dentro mío también lo sabía claro vos mañana te enteraste por una vecina la madre de un amigo tuyo claro fui a buscar un amigo en la casa y estaba llorando y le digo ¿por qué llora? no, porque esto me contestan mal pero yo también le contesto a mi vieja después le doy un beso le digo y todo se soluciona es diferente porque yo lo estuve en la panza me dijo a vos tu mamá no te estuvo en la panza y yo le dije ah, usted sabía que yo era adoptado pero todo el mundo sabe me dijo yo recién me estaba enterando eso es algo que pasa también que lo sabe todo el mundo menos nosotros como el cornudo como el cornudo que hay algo social también de complicidad con esto por eso yo hablo de la deconstrucción del adoptado también porque pareciera que fuéramos de segunda y no está bueno eso no, por supuesto que no pero digo de acá en adelante ya lo que nos pasó nos pasó pero deconstruyamos no o sea las mamás que abandonan a su bebé o lo que sea eran demonizadas hoy tenemos otra cabeza creo yo o espero y el adoptado a mí me llegaron a decir ¿y dónde hubieras terminado? claro tenés que agradecerme es muy violento y te hacen sentir como una basura ¿entendés? mal agradecido apunto a eso apunto a eso a cambiar eso porque lo que pasó ya no lo puedo cambiar pero que no siga pasando y el adoptado la adopción es un acto de amor y que no haya más apropiados porque tiene que haber un estado que regularice esto porque se siguen vendiendo bebés lo que pasa que si hablo no vas a querer escuchar por eso nosotros hacemos periodismo de investigación ¿sabés quiénes somos nosotros? porque reciente con nosotros somos los que hacemos las cámaras ocultas la televisión que vemos bueno somos ese equipo nosotros somos el único equipo en el país que hacemos esto por eso no quiero hablar porque esto lleva a la política lamentablemente lleva a la política que era lo que estaba diciendo Juan la vida es política sí pero a los políticos los causantes de esto son los políticos es por eso cuando yo me enojo tanto con los políticos ¿me entendés? porque hay políticos y políticos lamentablemente la minoría hay muy pocos políticos que son buenos la gran mayoría esto de corrupción trata nosotros no nos cansamos si era rescatar chicas de banda de trata ¿y sabés qué estamos haciendo ahora? te lo voy a contar y te lo voy a decir al aire y se lo voy a decir a la gente no tenés ni idea de dónde vengo yo de trabajar ahora porque tenemos que hacer un viaje y estamos juntando moneda por moneda haciendo lo que tendría que hacer el gobierno que lo van a ver dentro de dos semanas recién el resultado de lo que nosotros vamos a hacer ¿y cómo puede ser? nosotros hacemos periodismo no podemos hacer el trabajo de ellos que hoy están gastando millones en campañas políticas ¿entendés? si nosotros tenemos que bancar todo en nuestro bolsillo para rescatar pibas de la trata para hacer justicia a un montón de cosas entonces por eso que no quiero hablar mucho porque veo que te convivís demasiado o te querés ir de la conversación si hablo de los políticos por eso cuando yo digo no, no, no tengo problema yo sé lo que me pasa que me parece que la bronca y el odio no conduce por lo menos a mí no, no, no no, no decimos todo pero si no tengo esperanza de que va a estar algo mejor para que me hagan donde ¿entendés? Darío yo el cambio yo el cambio sé que no lo voy a ver ¿me entendés? yo el cambio sé que no lo voy a ver y sé que mi vieja puede tener 64 65 66 años estoy enfocado en encontrar a mi vieja eso es lo que yo quiero hacer encontrar a mi vieja y yo sé que gracias a ustedes y la vamos a encontrar va a suceder a vos a los medios ¿me entendés? no al Estado yo eso es mi punto de vista ¿entendés? yo quiero necesito difundir para que la mamá que está del otro lado diga yo tuve un hijo en esa clínica y si lo dejó voluntariamente porque en esa época no lo pudo criar bueno no tengo ningún rencor no tengo ningún interés económico ni político simplemente quiero cerrar mi historia abrazarla si es posible darle un beso y escuchar qué pasó y perdonar ¿entendés? pero yo sé que esto esto va a pasar gracias a ustedes eso lo tengo claro eso lo tengo claro Cicela vos pudiste encontrar a nadie a nadie ni a alguien lejano nadie tampoco nada nada de nada nada de nada vos sos de acá de Buenos Aires estamos todavía esperando estamos todavía esperando todos los meses nos llegan mensajes del ADN ¿viste? y estamos esperando tener algún resultado como tuvieron mis compañeros ¿viste? yo te digo del grupo tres compañeros o sea ese ADN hay que hacérselo sale 7000 pesos el ADN lo podés pagar en 12 cuotas ¿viste? ojo por favor a la gente que está escuchando a la gente que está escuchando ¿no? porque si a ver si los demás no tienen hecho el ADN o sea por más que en ese banco va a faltar mi ADN que yo le dije el otro día yo no me lo quiero hacer porque viajé tanto por el mundo si me barman que loco voy a tener más hijos para ver yo era un fiestero un desastre ¿sabés la despide? una joda un maradona dos pero escúchame porque si nadie o sea si la otra parte no se lo hace sacamos una sonrisa a ver si soy hijo tuyo no si casi me tenés miedo a vos a ver seguro que no tenemos el doble también para a ver ah bueno escuchen bueno expliquemosle un poco a la gente fuera de joda que se nos termina el programa que es necesario que se lo hagan a quien se lo pedimos donde por Mercado Libre como se llama vos lo pedís vos lo pedís por Mercado Libre se llama Family Tree DNA se llama vos lo compras en Mercado Libre llega a tu casa este tiene las instrucciones es muy fácil este si no se pueden comunicar con la página de Facebook que tenemos nosotros que es Wildia Avellaneda partera área de Franicevit una de las chicas este los va los va a recibir si tienen dudas de cómo hacérselo o cómo comprarlo este ahí las chicas enseguida le van a explicar cómo tienen que hacer si no el Facebook tuyo decía el Facebook tuyo que vos sos el que más la tenés clara también y el de Gisela no sé si querés darlo Gisela tenemos bueno nuestro Facebook que es víctimas de Franicevich nuestro Instagram que también es víctimas de Franicevich y nuestro mail que es víctimas de franicevich arroba gmail punto com todo eso lo vamos a poner ahora cuando termine el programa arriba a todo el equipo bueno y bueno mi Facebook es Mariano Landeira y el Facebook del grupo es Will de Avellaneda partera área de Franicevich se comunican ahí y enseguida le vamos a decir cómo hay que hacer para poder acceder a ese ADN cómo hacérselo y es muy bueno que la gente empiece a tomar conciencia que ya es tiempo de hacer lo correcto y que hay mucha gente que está buscando sus orígenes y realmente porque mucha gente me decía ¿para qué buscás? bueno es lo que explicaba Gisela recién no te puedo explicar lo tenés que vivir lo tenés que sentir ¿me entiendes? puedo agregar algo más a la gente que tiene porque acá en general los vecinos los del barrio son los que tienen mayor información y tienen mucho miedo que no tengan miedo porque nosotros no vamos contra nadie nosotros lo único que pretendemos es encontrar nuestro origen y nuestra verdad entonces si tienen algún dato por más tonto que les parezca a lo mejor a nosotros nos suma un montón igual estamos gestionando para otros canales se nos terminó el programa les pido mil disculpas chicos Juancito gracias por estar te convoco para el lado Gisela, Mariano seguimos hablando gracias gracias por ayudarnos no, no quédense tranquilos que seguimos hablando que los voy a sacar en otros lados después lo vamos a ver quiero una cosita para finalizar Darío Mariano y Gisela ahora yo les voy a pedir los datos a ustedes a Darío me comprometo a sacarlos en una FM de acá de la plata me dejás pasar el chivo Darío si dale 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 que me sacan FM Capital 91.3 FM Capital 91.3 en un programa que se llama es lo que hay la semana se van a comunicar con ustedes y para que visibilizar el caso de ustedes chicos dale que tienen millones de seguidores también Juancito tiene millones de seguidores bueno gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche en Premios y Castigos comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado